¡Hola, hola mis apasionados y apasionadas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla y para los que aún no me conocen, mi nombre es Lighty y en esta ocasión les enseñaré cómo limpiar sus ollitas de cera Si ustedes quieren saber cómo hacer esto, quédense a ver este video Antes de continuar, los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video Recuerden suscribirse en estos botoncitos que dicen suscribirse y regálenme una manito arriba También recuerden que subimos videos todos los miércoles y domingos sin falta, así que suscríbete para no perderte ningún video Y ahora sí, ¡que corra el video! Bueno, entonces para los materiales necesitaremos alcohol En este caso vamos a utilizar varios ingredientes para probar qué tipo de ingrediente funciona más con la cera o con tu ollita de cera para limpiarla bien Vamos a utilizar una paletica y algunos lienzos que tengas por ahí de sobra o alguna tela que no sea de algodón que puedas dañar para quitar la cera Vamos a coger todas las ollas de cera que tú tengas para limpiarla, que tú tengas en casa y quieras ver completamente limpia porque veremos cómo limpiarla con diferentes productos o ingredientes Los ingredientes que vamos a probar en este caso serán vinagre, removedor de callos, agua micelar, removedor de esmalte para probar con qué ingrediente funciona mejor para tu cera porque los ingredientes funcionan diferentes dependiendo la cera que ustedes utilicen por lo menos hay ceras de quiwi, de chocolate, de la cera miel, la típica que conocemos y entonces empecé limpiando con mi lienzo de cera y vinagre así que agarré un liencito y lo dividí por la mitad vean, como si remueve alcanza a remover la cera bastante pero no el objetivo que yo quisiera lograr en esta cera y en esta ollita porque si lo seguía haciendo con este proceso me iba a tardar muchísimo pero si tu cera es un poquito digamos de chocolate, una cera más densa, más espesa de pronto puede funcionar más con el vinagre el siguiente producto que voy a probar es el de removedor de esmalte yo estoy utilizando de esta marca que ustedes ven aquí, esta la consiguen en el D1 pero pueden utilizar cualquier otro y probar a ver si también les funciona así que con un lienzo completamente limpio lo que hicimos fue con la gasita del lienzo vamos a poner un poquito de removedor y vean, vamos a limpiar, a pasar la manito así, como lo ven y eso sería todo, o sea, también es un trabajo de paciencia no piensen que por estar limpiando la cera con un producto como este se va a limpiar por arte de magia porque aproximadamente me demoré entre 15 a 20 minutos limpiando cada ollita de cera para que quedara completamente limpia y obviamente ya sabemos que la limpieza en un salón de belleza o para tus clientas o para ti misma es demasiado importante entonces vean el resultado de cómo sí me funciona con el removedor de esmalte también les diré que no fue mucho el removedor de esmalte que me gasté ni tampoco los lienzos porque vean, los tenemos que volver a voltear si ya se ensuciaron o los sientes muy pegachentos los puedes voltear y seguir agarrando más removedor de esmalte por otra partecita y vas tallando y limpiando les mostraré que la palita de madera que ustedes utilicen es para esto porque como a veces tenemos demasiada cera lo que vamos a hacer con la palita es retirarla así como lo vieron en el video la vamos a retirar con la palita y la vamos a desechar o a poner en un pañito para luego seguirla quitando porque a veces se acumulan demasiados grumos que ya el lienzo no los puede quitar entonces para eso es la palita recuerden suscribirse a este su canal que subimos videos todos los miércoles y domingos sin falta ustedes en casa también pueden saber o pueden decir qué elemento les gusta más a ustedes porque como les dije esta cera es de cera miel pero atrás tenemos la ollita que probaremos ahorita que es con la cera de chocolate y están dos en realidad en esa ollita que ustedes ven allá atrás hay dos tipos de cera la cera de chocolate y la cera miel que tradicionalmente conocemos entonces como ya les dije los productos funcionan diferente para cada distintos tipos de cera entonces lo que van a hacer es probar a ver con qué elemento les funciona mejor a ustedes a mí en este caso el remover de esmalte de verdad me encantó como dejó las ollitas de cera me gustó demasiado siento que no fue un proceso tan demorado para lo que es quitar la cera vean este resultado o sea me parece increíble parece que mejor dicho tuviera otra olla de cera en comparación a lo que actualmente tenía estaba demasiado sucia demasiado horrible y vean con el remover de esmalte de verdad es como magia porque en realidad quedó muy bueno para limpiar la siguiente olla de cera lo que haremos será probar con diferentes productos para que ustedes vean los resultados en este caso vamos a utilizar el alcohol y con el mismo lienzo vamos a doblarlo y vamos a pasar directamente sobre la cera también pueden ir agregando un poquito de alcohol directamente en su olla de cera y pasar el lienzo es completamente normal y también funciona también remueve bastante bien se queda pegada la cera en el lienzo pero no es el resultado que yo buscaba ni que yo esperaba porque vean que la cera aún sigue bastante pegada entonces me iba a tomar demasiado tiempo limpiando esta ollita de cera en resumen siento que el alcohol sí funciona pero cuando tenemos como una sola vez utilizando la cera y la queremos limpiar de una vez para que se vea más presentada y más bonita el siguiente producto a probar será agua miserable la quise probar porque es un producto que la mayoría de personas tienen en casa y que tal vez nos serviría para limpiar la cera entonces básicamente vamos a hacer lo mismo con el lienzo vamos a agarrar y vamos a tallar y a limpiar pero vean que efectivamente no me funcionó así que el siguiente producto a probar será el removedor de callos o callosidades no sé si ustedes lo conocen como removedor de callos o callosidades pero acá en Colombia son los que utilizamos las manicuristas o estilistas para cuando te van a hacer una película exactamente es eso entonces vean como si en realidad si va limpiando bastante bien pero lo que a mí me pasó con este producto fue que se me iban calentando demasiado demasiado los dedos creo que no era compatible bastante con la cera entonces sentía demasiado caliente pero ustedes lo pueden probar de pronto con más lienzo y también funciona bien así que luego regresé con mi famoso removedor de esmalte porque en realidad me gustó más siento que es un proceso más rápido y menos demorado también me gustó que limpia bastante bien la cera solo que en la tapita es bastante complicado quitarlo pero del resto vean los laterales los laditos por la parte de abajo todo a todo todo el mugrecito se va bien bien rapidito les digo que me demoré aproximadamente 15 minutos limpiándola y de verdad me gustó el removedor de esmalte para limpiar tu edita de cera el mugre que también va cayendo en el piso todos los mugrecitos que van dejando también los pueden remover con el removedor de esmalte y para la tapita vean que simplemente como que le pasé un poquito de removedor con mi lienzo por toda la parte las orillas por toda la tapita y me ayudé con la palita o con la palética que ustedes vayan a utilizar un palito de naranjo también les puede servir porque como el removedor de esmalte la ablandó lo que yo hice fue pasar a retirarla con la palita como les dije si tienen demasiada cera en su parte en la tapita de la olla de la cera es más difícil quitarla así que ayúdense ustedes con su palita o palito de naranjo o con cualquier palito de madera que vayan a utilizar y luego si ya lo que no puedan quitar restriéguenlo o pásenle su trapito con su removedor y para el cable también pueden hacer básicamente lo mismo pasarle su lienzo con su removedor de esmalte o el producto que ustedes vayan a utilizar también probaremos más adelante el bar sol en otro video para que ustedes vean qué tan efectivo es y lo estaremos comparando con el removedor de esmalte y estos han sido los resultados recuerden suscribirse a este su canal apasionadas por el arte que subimos videos todos los miércoles y domingos déjenme saber en los comentarios qué tipo de videos les gustaría ver en este su canal y qué otras dudas tienen también les estaré recordando que tenemos cuenta en TikTok YouTube Facebook Instagram en todo en todo así que vayan a suscribirse a todos esos canales que subimos videos siempre 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 y ahora sí los resultados ¡Suscríbete! Bueno mis emocionados y apasionadas eso ha sido todo por el precioso video de hoy de verdad espero que esta idea para ti te ayude mucho para limpiar tu ollita de cera y si lo hacen recuerden escribirme a mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de información no olviden suscribirse nos vemos en un próximo video ¡Chao!